Amigos de Juegos Juegos y Coleccionables, ahora estamos en el stand de Makey Makey, una innovación dentro del mercado que ya lleva un buen tiempo funcionando, pero vean nada más este principio, es algo muy sencillo, estamos usando un papel aluminio cualquiera, tenemos plátanos, tenemos la caja conductora con caimanes y lo que sucede es que tienes que hacer tierra y empieza a tocarse un instrumento, hola, hola amigo como estas, muy bien, John por favor muéstranos que es Makey Makey, lo que hacemos aquí es tocar con el piano plátano, es cool, es interesante y divertido, pero este solo es uno de los usos limitados del Makey Makey, esta es una herramienta, un circuito que te permite hacer todo lo que puedas hacer con el teclado de internet, con cualquier objeto del mundo natural que sea capaz de conducir electricidad, hablo de agua, café, frutas, vegetales, metal, cualquier cosa que sea capaz de conducir electricidad, no estás limitado a tocar el piano, puedes hacer lo que sea, no hay software ni accesorios, solo estás limitado por ti mismo. ¿Cómo funciona? ¿Este es el kit que puedes encontrar en línea? Sí, lo puedes encontrar en makeymakey.com y en las jugueterías, lo que hace básicamente es que creas un circuito, tu computadora piensa cuando haces esto, que haces esto, es tan simple como eso, es tecnología que ha estado en uso por mucho tiempo, lo hacemos fácil de usar, en una manera que sea divertido. Y viene con la caja que es... Sí, este es el paquete de venta y adentro encontrarás la caja de coleccionistas y todo lo que necesitas. Y esta es la tarjeta del circuito. Sí. ¿Está aquí? Sí. Y atrás, atrás tiene un conector USB que va directo a la computadora. ¿Tiene este conector USB que funciona con casi cualquier programa o hay alguno en especial? Cualquier cosa con lo que puedas usar un teclado, puedes usar makeymakey. ¿Podría teclear un texto? Puedes teclear si conectas cosas suficientes. Por ejemplo, la manzana es la A y el plátano es la B y la mandarina es la C. Puedes teclear e-mails con el makey makey. Puedes jugar, no sé, videojuegos simples. Sí, absolutamente. Pac-Man. Puedes dibujar el control remoto de Pac-Man en un pedazo de papel con un lápiz de grafito porque el grafito es conductor. Y puedes usarlo solo con un pedazo de papel. Puedes hacerlo con gotas de agua. Puedes jugar Pac-Man con gotas de agua. Puedes hacer que tu gato se tome una foto. Esta es una herramienta que desata la creatividad. Y lo único que se necesita es que sea conductor de electricidad. Correcto. Hemos visto en el video, han usado inclusive Play-Doh para usar este, 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 inclusive ahí está el Play-Doh, justamente. Cualquier cosa que transmita electricidad puede convertirse en esta maravilla donde solo hay que hacer tierra y uno puede tocar cada una de las cosas. Es muy interesante. ¿Cuál es el precio de venta? Cuesta $60 dólares. Precio de venta. También está el Makey Makey Go, nuestro producto más reciente, que es una versión de botón del Makey Makey clásico. Cuesta $25 dólares. Bueno, pues ya lo saben, Makey Makey es uno de los inventos que van a revolucionar muchas de las diversiones para todos los niños, adolescentes, adultos y cualquiera que se lo encuentre. Muchas gracias John. Gracias, disfruten el evento. Nosotros continuamos. Esto es Juegos Joguetes y Coleccionables. Juegos Joguetes y Coleccionables. Juegos Joguetes y coleccionables. ¡Suscríbete!